lo que dijo usted escuchó, ¿no? ¿aló? ¿está grabando? no, no son pacíficos la estoy grabado, así que después vamos a ir donde Mario para que vea estoy llegando a ver para el trabajo, para recubrar la hora si, bueno, muy bien andan daiquitos y cursando pero que tiempo, Juan pero si hora de trabajo, oye si tú estás ya a las 5 de la tarde oye, voy a tener que borrarle porque estoy con mis amigos ustedes están en otro nivel de personas ya, ya estamos en el nivel más bajo claro, nosotros estamos en el nivel más bajo claro, ¿no? ya al final de la pirámide nosotros estamos en la final de la pirámide abajo, abajo de la pirámide recuerda, cuando hacían la pirámide que pegaban los latigazos eso era, ese era Ivo al Iapo al Iapo y ustedes están acarreando los ladrillos ay, muy bien está bueno, está bueno el choro se viene para el licorio, así ya yo invito ya, cuido ahhh, muy bien ahí están los choro, pues ahhh, la hora jajaja ya, ya me voy a dar esta ideología mira, siro mira, no hay erojea, ¿dónde? uy, está ahí erojea uy, está ahí erojea ay, ya, hombre eeeh, mira para que vea, pues mis amigos se avergüenzan de ustedes ahhh por ser tan poco choro no, 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 no hay puro comando, marato después te ha ido con los maratos ya, pues tengo unos cosquitas listos para que venga ahora oh, soy terrible, choro claro, tus invitaciones son... ¿por qué no avisaste antes? no, no, si ahhh, ¿por qué no avisaste antes? jajaja ¿le has de haber el permiso de a tu señora? obvio, yo estoy... ahhh, qué maricón ay, mocho, cuando andai solo si, choro nomás, pues yo preguno nomás, pues sí salvatesolo y revisa mi página salvatesolo.com jajajaja su página es la página de usted es lanegramasrica.com No, yo jamás he hecho eso, ven, pero ven, cabrero. Se tornó en una conversación de par de mala clase. Nos lo pillamos achacando con la mano y dice que no, que no lo hemos visto. No, no lo hemos visto. Ustedes miraron mal. Nada que ver, ¿qué dirías de lengua? No, 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 no. Ya, por qué no viene, por qué no viene. Ah, no, 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 no. ¿Hasta qué hora ahí estaría? A ver, no sé, un par de horas más. Hasta que dure lo de Demén no más. Usted sabe que yo con profesionales. Claro. ¿Cree que le contó la historia a sus amigos de que estaba durmiendo en latino, no? ¿Le contó esa historia? Le contó que estaba haciendo equilibrio con la... Y sorridido con la latina. Ah, ¿usted hizo equilibrio con la cortina del baño? ¿Se acuerdan, no? Era Tarzán con la cortina del baño. Así estaba firmado. ¿Le contó eso a sus amigos, no? Que le dé vergüenza. Ah, qué patético soy. Lo importante es que esto no fue grabado. Muchas gracias por llamar y saludos al lunes. Vamos a subirlo a YouTube inmediatamente este video. Conversación con un borracho. Claro, conversación con un borracho. Así búscalo en YouTube. Chao. Qué triste. Chao, chupalo. Ya, ¿cómo lo guardo? Grabación en link. Un borracho. Un borracho. Un borracho. ¿Le dio vergüenza escena? Gracias.